familia como es esta mañana de jueves buenos días jueves de abundancia les saludo hoy veintinueve de junio transitamos en el día ciento ochenta restan ciento ochenta y cinco para despedir este año dos mil veintitrés hoy la paciencia perseverancia y espera ayudarán a recibir los frutos de nuestro esfuerzo bienvenidos al epicentro de las noticias a continuación los titulares los encabezados las noticias principales de esta mañana han recuperado los restos del sumergible tras la implosión catastrófica que usted sabe arrebató la vida de cinco personas además le tengo los detalles lily telles se baja de la contienda presidencial al no ver condiciones de equidad por no tener reglas claras y no saber cómo será el financiamiento de quienes aspiran a esta candidatura también ya suman cuatro denuncias ante el órgano electoral aquí en yucatán por actos anticipados de campaña política que va a pasar ya lo estaremos viendo más adelante pero antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico información del estado del clima vamos a conocer vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo la influencia de un canal de baja presión sobre el sueste del país en combinación por supuesto con el ingreso de humedad del mar caribe hoy fue de méxico y la divergencia en altura para el día de hoy jueves se esperan lluvias fuertes en el oriente norte centro noroeste y sur de yucatán para hoy jueves insisto también habrá un ambiente caluroso a muy caluroso los vientos dominantes serán del este y este sureste de 15 a 25 kilómetros en este boletín meteorológico se puede leer que hay que estar atentos en la zona occidente de la península de yucatán donde se pronostica inestabilidad debido a esta onda tropical que está finalmente afectando por una amplia zona de lluvias de esta onda tropical que seguirá causando insisto lluvias en la región favoreciendo abundante ingreso de humedad del océano pacífico y el mar caribe ocasionando estas lluvias fuertes en el sureste del país así como en la península de yucatán eso que mantiene finalmente el reforte de la información meteorológica vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy jueves en el terreno de la información local ya suman al día de hoy cuatro denuncias ante el órgano electoral aquí en yucatán por actos anticipados de campaña pero no han hecho nada son campañas políticas sin que las autoridades del órgano electoral el yepac tome cartas en el asunto hasta el día de hoy el presidente de este instituto electoral y de participación ciudadana aquí en yucatán moisés bates aguilar se limitó a informar que las denuncias ahí están y están en revisión más no pasa nada el funcionario electoral aclaró que las sanciones previstas en la ley son diversas y las más fuertes amonizaciones sería negarle el registro como candidato a las personas que de manera recurrente hayan violado o violentado esta norma electoral como está ocurriendo al día de hoy tal parece que aquí en yucatán estas leyes electorales son ley muerta o que los aspirantes a estos puestos de elección popular son muy influyentes para hacer lo que quieran sin ser finalmente sancionados por el órgano electoral que tiene toda la responsabilidad información internacional información noticia internacional noticia internacional relevante en el terreno de la noticia internacional más importante de esta mañana de un jueves bueno pues han recuperado los restos del sumergible de este submarino tras la implosión catastrófica que usted sabe arrebató la vida de cinco personas ayer la guardia costera de eeuu informó que también encontraron ahí el hallazgo de lo que podrían ser restos humanos del fondo marino cerca de donde implosionó este submarino de nombre titán tras 10 días de búsqueda algunas piezas llegaron finalmente el día de ayer al puerto de san juan terranova y la presencia pospuesto de estos restos humanos que podrían aportar elementos cruciales para entender la causa de esta tragedia respecto a los fragmentos de submarino según se estuvo comentando el día de ayer las imágenes que se difundieron entre las piezas se puede observar están también por ejemplo algo que parece ser la nariz del sumergible y un panel lateral que con componentes electrónicos y cables que cuelgan finalmente hay una carpeta de investigación noticia nacional relevante en el terreno de la noticia nacional de esta mañana a menos de una semana dos aspirantes a la candidatura presidencial desisten de sus aspiraciones políticas primero el yucateco mauricio vila y ahora la sonorense lilite y es quien se bajó de la contienda al no ver condiciones de seguridad por no tener reglas claras y no saber cómo será este financiamiento en redes sociales dijo que se les dieron una semana para organizar una elección y no hay garantía de las reglas del origen del dinero para estas campañas políticas en el caso de lilite y es el presidente de méxico lópez orador dijo que la senadora ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida y por eso se bajó de la contienda por su parte el dirigente nacional del partido acción nacional marco cortés calificó de guerrera a lilite y es y le agradeció por supuesto su participación en este proceso interno para elegir a un candidato presidencial por la oposición luego de que finalmente como le comentaba la sonorense declinó al acusar que no hay condiciones de equidad damas y caballeros estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy jueves y el decreto del día de hoy no dejes que el ruido que hacen las opiniones de otras puedan finalmente apagar tu voz interna escucha tu interior y mantente firme en tu camino soy antonio garcía y como que ahora mañana gracias por esta enorme licención de poderles saludar a través de estas redes sociales como son youtube twitter facebook instagram whatsapp recuerde nos vemos nos escuchamos nos vemos aquí en las redes sociales feliz jueves ánimo buenos días y Gracias por ver el video.